Vamos a hablar de los temas que hemos preparado porque queremos que lo goces, queremos que lo disfrutes Vámonos bailando un disco recuerdo de los grandes éxitos de la placer manía Venga ritmo suave Venga ritmo suave, ritmo suave ¿Qué será de mí? Dice con la voz del infierno mi niño Lejos de tu amor Entre cables y bocinas Al que en el más lleno de las cabinas Santiago Blitzer Somos tus alejados H, Alan, el tremendísimo Cascarón El momisito Mofagüe A huevo y más a huevo La dejaste ir Especialmente para el cotizado Esta sí le llega Deja de sufrir ¿Cómo dices? Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Desde el cielo te mueres Porque no la tienes A tu lado más Así dice el ritmo ¡Cómo me gusta este tema! Así suavecito Oye, lo baby blazer ¿Qué será de mí? Cometí el error Pobre cotizado Vete si te adiós Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Así dice el ritmo Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Publicidades Cuadritos Juniors Todas las mujeres No te importan ya Así que tú la quieres Especialmente para el Iván Que se va para el Gabacho De parte de la gente De Sonido Crisali No la tienes ¡Ándale! A tu lado más Suena la guitarrita bonita Mmm, que chupetones Simplemente, otro nivel